miren amigos bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos aquí amarrando esta la engambrea ahorita vamos a comenzar a poner las otras las atravesadas ya estuvo toda la traves de alrededor aquí usamos la número 6 ya dimos toda la vuelta ya sí estamos poniendo las que van a ser atravesadas así que por ahí vamos a estar mostrándoles cómo bajar cómo se va a ver ya el último en arriba vamos a colgar todos estos maderas allí para que pausarlas de algo pues así que por ahí estamos porque pues miren esto es básicamente ya casi está miren allí le pusimos tres anillos a donde va la columna que lleva la columna a ratito vamos a poner las varillas allí y tres para este lado voy a mostrarles poquito cómo se ve por abajo que como era el teléfono se ve como si fuera un túnel no más miren para el otro lado y tuvimos que hacer estos dobleces para poder este acumular poquito y porque por ahí pasan las pipas todas las pipas que pasan ahí miren cómo se mira está allá el túnel a ver en todas las cosas que pasan ahí 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 están los dobleces miren que hicimos todas esas pipas pues son parte de estas que van aquí miren de esas y de otras que pasan allá para aquel lado de las que vienen desde allá desde el piso todo eso está llenísimo de pipas miren aquí todo desde aquí hasta aquel lado allí está lleno de pipas más que no están destapadas miren hasta otra parte destapada ahí también miren cómo le hicimos tuvimos que subir la la varilla para arriba y acostarlos acostarlos esos anillos para que dieran un poquito la medida así que así que ahí les muestro un poquito de cómo es que está esta cosa a veces me subo para allá porque si no como que no se aprecia no se aprecia lo mismo como dijo porfirio cadena no se aprecia lo mismo miren de lo que les hablo miren aquí tienes que levantar esto para que estas pipas quedaran libres para que aquí arriba de la línea para abajo fuera lo mismo miren la medida diera la medida y miren aquí también para este lado miren ahí cortamos la del número 5 lo dejamos abajo allá para que trabaje y acá de este lado igual le voy a pasar mero abajo para que miren el fraso de allá viene abajo y así viene acá del otro lado también allá se ve ahí se ve abajo y las varillotas del número 6 estos son del número 6 pusimos del número 6 aquí por lo mismo para que quedaran arriba de las pipas ahí le van a echar un poquito de arena arriba de las pipas luego y acá lo mismo miren ahí va a quedar la otra columna ahorita ya no tardamos en empezar a meter las varillotas aquí tiene 16 de lado a lado 16 de lado a lado ok primero corta estas de aquí 12 ok cortate 4 cortate 4 de aquí y ahorita vamos a meter a primero cortate esas derechas 4 derechas para amarrar esas y dejarlas ya acá donde debe de ser y luego vamos a trabar a terminar de trabar esta de aquí eso de allí para meterlas de una vez y no nos estorbe esta de aquí porque hay que meterlas derechas si esas las vamos a pasar para allá hasta el obede estos cortan las 4 de 16 y 4 de 12 como 4 de 16 no, nomas corta las de aquí ahorita 2 no se dice 12 se dice 2 ya son las 2 vean o no oigan o como vean ay dios mio porque me apuntas y oigan no, acá no son algas arriba no, acá no son arriba era lo que les estaba yo diciendo ¿es de Javi o no? hoy nomas oye que el se acordó de Javi hijo mano no hombre estos camaradas aquí que no tienen quién más andar pensando más de cosas feas ahí estamos, ahí vamos, ahí la llevamos ya mañana empezamos a poner las que van a ir paradas aquí donde van las líneas las líneas esto va muy lento la verdad va muy lento ya llevamos horas al tercer día pero pues ahí va va quedando bien la de lo bueno señores al último que también tenemos que amarrar aquí en esta cueva miren ahí tengo ya las varillas puestas te voy a empezar a amarrarlas ya todo eso ya estuvo miren ahora sí quedó todo todo como tenía que quedar ya nada más vamos a venir luego a amarrar las los de las esquinas mañana pues amarrar las de las esquinas y aquí también por aquí así para que vaya una barda y todo esto va a ir bardas y ahí donde están marcados los 8 van a ir bardas así que vamos a ver cómo se queda luego pero sí ahorita vamos a quieren a a meter varilla para acá miren ese drenaje ya está suspendido miren ese drenaje que estaba allí es este que está aquí miren pero ya no lo ya no lo van a usar así que así andamos ahorita ya en la última hora del día ya casi nos vamos ya andamos con aquel ya anda recogiendo miren miren ya anda ya recogiendo esos cables y esa cosa que hubo ya de que lado vamos a hacer otra barda en aquel lado de allá vamos a hacer otra aparte de la que vamos a poner aquí así que vamos a estar mostrando todo la cachimba cómo va a ir quedando la vaina ahí estamos no puedo acomodar miren mi herramienta de trabajo me llegó este camarada ahora sí nos vamos a poner a amarrar ahí con ganas un ratito más para irnos ya grabando aquí pienso que echarnos el cemento miren señores estas son las varillotas que estamos poniendo para aquí miren el tamaño el gruesor es el número 6 para hacer las columnas miren si estoy mirando ahí abajo también de que lado mira está suelto y ahorita ahorita que yo estaba allá me agarré unas pero no te preocupes ya que venga aquel individuo le vamos a dar una buena para la guiada al Gavino Gavino se lo reparó está muy difícil andar poniendo estas varillotas y luego con esos anillitos allá adentro ahorita que metamos esas de allí si levantas el anillito para que la varilla quede de una vez adentro ¿y hubo? ¿o cómo ves? hay un anillo que me traiga la no sé si que se traiga la chaco corta ándale con estas varillas que pongamos el día de hoy eso va a ser suficiente ¿y qué? ¿cómo te jugué con Mickey? vamos a ver platícame que no lo miré guachi ¿cómo no le vas a mirar? pues si a eso fuiste si pero no lo miré creo que no de las ocasiones también mmm pues le hubieras llamado antes de que vayas eso me faltó me vas a mirar las princesas ah caramba dejó las princesas de allí y se fue Mickey Mouse ándale ajá que todo dar y luego te lo recomiendo ya para andar caminando ahí no si ya fui una vez a uno a uno fui a lo que se llama Mouse Prairie Farms Farms algo así Farms no me acuerdo como se llama pero algo así parecido sabe que lado de Disneyland un poquito para allá no me acuerdo si un poquito para allá un poquito para acá pero eso no también así de puros juegos ajá pero allí no estaba Mickey Mouse ah no pero el Mickey Mouse ya no de vacaciones nos fuimos llegamos allá como a las 6 de la mañana ajá entrábamos y nos vinimos como a las 5 de la tarde porque cuando ya los pies casi estaban por explotar así que como ves así que como ves tempranito íbamos para allá ya que pues a dormir nomás unas cuantas horas pero pues allá dormiste harto no que pasó ya no sé que no te quedaste allá en un hotel sí pero pues no dormiéndolo como debe ser pues pues también estabas ahí abrazado con Mickey Mouse que no estaba ahí guachi ese no está bien de que andes tú ahí abrazado con Mickey Mouse vale esa agüita como me está no me enfada ya ya me duele cabeza acuerda que ya tienes un ruido eh pues sí pero ese no va a estar el ruido así no no a ver vamos a ver cuáles son las que vas a cortar para que sigo si nomás que haya espacio para la esa si quieres ponerla de aquí para allá para que quede más corta bueno de lo mismo y si si no va a estorbar de todas maneras no va a estorbar de todas maneras ahi estaba no diga mira que te va a dar no que bueno que haya regresado porque si no que no hubiera cortado esas varillas lo que se o Mickey Mouse no que no estaba ahí o que como dices que no estaba Mickey Mouse dice que no estaban las las princesas ya oiga ya déjeme yo voy a dejar de grabar porque ustedes nomas quieren que lo estés grabando y ahora si agárralo para allá a ver si por debajo la pipa va a seguir 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 si le quedo ah si pues si vamos a hacer como por aquí no si pues si si ahorita ahí nomas deje la recargada y gracias a si quedo al puro sien allá con la miren aguas aguas ay no se que se había ido pues miren amigos ya pusimos uno aquí miren las varillas donde están llegando donde va a llegar la columna y aquí otro igual está complicado andar metiendo las varillas así porque como hay tanta cosa en el camino ya metimos también las varillas miren allí ya nomas necesitamos este acomodarlas amarrales así los anillos así como este un anillo que le pusimos allí para dirigirnos otro aquí para que más o menos vayamos en la dirección correcta igual en el otro lado allá le pusimos un anillo allí para detenerlas nada más ahorita así que así que si va a ir quedando esta cachimba y ahorita ya nos vamos al desayuno porque ya es horas miren está fuerte el sol el día de hoy miren como ven vámonos al desayuno pues miren amigos ya es todo lo que lo que se pudo hacer ya estuvo aquella columna de allá aquella otra la otra de allá la otra de allá y la de acá todas listas ya ya nada más vamos a esperar a que nos marquen que nos marquen aquí un poco la unas nuevas líneas pues nuevas líneas para hacer la no sé cómo se dice aquí le dicen que el layout para para donde van a ir las bardas es que algunas de las de las líneas están en el centro de la barda y otras están en la orilla entonces como no hay aquí ningún papel donde donde indique exactamente las medidas pues me tengo que esperar que que vengan a a marcármelo y también ya me mandaron decir que no haga que no ponga nada de varilla de esa hasta que no venga el el mero el mero encargado de todo el trabajo y ya él va a hacer va a hacer todas esas medidas y las decisiones y si o si no entonces básicamente aquí adentro de todo esto todo esto que así van a ir bardas van a ir como unos cuartitos son como unos cuartitos pequeñones en realidad no sé para qué pero bueno se ve que va a haber baño se va a ver como parte que va a ver como la lavatraste yo pienso lavatraste como algo de cocina pero allá en una parte va a estar allá supuestamente es un baño acá es algo al otro lado es pues se mira se mira que va a haber varias mengambres ahí así que exactamente no sé qué es lo que vayan a ponerle pero eso es todo lo que se puede hacer lo que nosotros podemos hacer ya es es viernes ya pasa de la una entonces yo creo que ya nosotros vamos a pelar gallos ya no hay nada más que hacer ahí estamos así que le estaremos mostrando después cómo cómo va a ir quedando esta cachimba ahí nomás les muestro un poquito ahorita de cómo quedaron las varillas miren el papel le nombran el detalle miren por ejemplo aquí miren allí están las varillas y las puntas llegan hasta por acá hasta allí miren allí allí llega la punta del número 6 de las varillas y las grandes entonces pues no las pide así ni el plano ni el detalle pero ese amigo que les platico yo que va a venir a hacer el layout él es el que quiere que eso vaya así normalmente esta clase de varilla pues lleva 40 pulgadas de de lap de lo que cruza una varilla de otra y él le aumentó 32 pulgadas así que desde allá desde allá son unas puntotas 6 pies en todo quieren miren por ejemplo ahí miren esa miren hasta donde va la punta ya hasta donde cruza ya casi a la mitad miren miren ahí está la punta de la otra y igual en el otro lado pues ni modo así lo tenemos que hacer porque así quieren así quieren que esté la la vaina así que miren nomás ya destaparon todas las sillas allí miren destaparon todas las sillas todas las camitas yo creo que nomás están esperando que está el limosgallo nosotros a venir si ellos allí a sentar a meter a la alberca tal vez porque también cuando vieron limpiando allá también destaparon todo miren allá tienen todo el tiempo tenían tapado no sé si se recuerdan y ahorita está todo allá destapado como que van a tener algo aquí ahora o mañana bueno así que pues nosotros ya ahorita ya ya nos vamos ya ahí se va a quedar toda esta cachimba así miren aquí arriba donde estaban todas las pipas ya le pusieron con arena miren todo eso arriba de las pipas allí les falta allí les falta de cubrir esas pero acá así ya miren también la cueva que les estaba yo comentando el día de ayer así quedó miren miren quedo con una cama de varilla aquí arriba y yo trabajo ahí nomás para que se masese un poquito el cemento y allí se ve mucha arena porque allí estaba la pipa no sé si recuerdan que había una pipa allí y la trataron de cubrir pero miren así así quedó la cachimba y ya ya no tenemos que hacer nos vamos a descansar gracias a dios que ya estuvo la machaca ahora andan haciendo mucha arena todavía pero ahí la van a acomodar ellos ahorita está en el loncher camarada así que aquí tienen más arena miren aquí tienen más arena que seguirle echando bueno vamos a salir acá al sol a ver cómo se ve la diferencia miren miren aquí tenemos la música aquí tenemos siempre la cocina para estar oyendo música miren 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 Pero todo va a estar bien, primero Dios. Así que sí dejamos la vaina esta. Miren, no sé si les... Sí, creo que sí les he comentado ya. Aquí va a ir otra barda. De por aquí para allá. Porque sí, en esto. No. Aquí va a ir otra barda. Esto también la vamos a empezar el lunes. Primeramente Dios. Aquí, pues, vamos a tener que agarrar una medida. De allá para acá. Nomás que tenemos que chequear todo otra vez, como les digo. Chequear todo. Miren, este es el único papel que han dejado aquí. Para... Ahí tiene todas las medidas. Pero necesita uno como una línea principal de dónde jalar todo para los lados y eso. Entonces, este... Pues, miren. Allí indica que va a haber... Baño, va a haber este... Va a haber como un closet y... Y va a haber unas bardas ahí para colgar plantas y todo. Esta barda que está aquí. Que estamos aquí donde estoy ahorita. Creo que es una de estas. Es esta. Que está separada de lo que es aquí el... Lo de esto de dentro. Y en esta barda va a llevar una clase de dibujo. Se va a hacer como un dibujo. Con una clase de... De... ¿Cómo se puede decir? Como tabique. Pero muy especial. Muy... Supuestamente muy... Muy caro. Muy especial. Miren. Esto normalmente lo traen de... Por allá de... Italia o Francia. No sé exactamente. Este de dónde lo hayan traído. Es una clase de material muy... Como muy fina. Y con esto se va a hacer la... Cachimba allí. Muy... Muy bien hecha. No trae el nombre. Pero normalmente en vez traen el nombre. Así que... Aquí miren. Ahí tienen toda esa paila. De eso mismo. Son como cajitas. Vamos a ver si dice aquí de dónde. Proceden. No, no dice. A ver acá. Aquí tampoco creo que dice... De dónde se importaba. Habrá de decir nomás que... Quién sabe. O sea, pero esas dos pailas que están allí. Esas dos. Y ya está poquito. Son por ahí. Para ponerle eso. Bueno. Miren lo que les pusimos. Estos alambres. Así es tienen todas. Miren. Alambres. Para centrarlas allá arriba. Donde va. Para la hora de echar el cemento. No se nos muevan. Que miren. Aquí le muevo. Y de arriba casi no se mueve. Miren. Miren. Entonces. Así están las cuatro. Miren las de allá también. Miren. Le moví a una. Como todas tienen alambres. Aquí están los alambres. Aquí están amarrados todos. Miren. A una altura que no se quede un atorado allí. Bueno. Ahí están más altos. Pero de todas maneras no alcanzan a pegar allí. Y los de allá también están igual así amarrados. Para que se queden en el lugar donde debe de ser. Y no se muevan. Miren. Así nomás. Espero que les guste este video. Que le den dedito arriba. Y por favor. Si se pueden suscribir. Les agradecería muchísimo. Si lo quieren compartir. También sería muy agradable. Así que. Pues ahí estamos. Feliz fin de semana. Para todos los que. Los que. Descantan el fin de semana. Y los que no. Pues también. También. Dios me los bendiga a todos. Miren. Quiero nomás. Quiero una poquita miradita aquí. El jardín que tienen aquí. Miren. Jardín de. Cosas para comer. Tienen duraznos. Quitomate. Tienen lentejas. Allá. Digo. De estas acelgas. Tienen hierbabuena. Cebollas. Y allá tienen. Albaca. Duraznos. Y de estas. Uvas. Aquí también tienen uvas. Y tienen una. No me acuerdo. Cómo se llaman. Esos. Blueberries. Algo así. Que les voy a mostrar uno. Aquí hay muchos tirados. En el piso. Miren. Hoy también tienen fresa ahí. Miren. Estos. No sé cómo los nombran ustedes. Miren. Miren. Esta frutita. Que es tan deliciosa. Tan dulce. Miren cómo se siente. Sabrosa. Déjenme algo para la sombra. Porque se ve muy feo. Ahí está. Miren. Esta frutita. Es demasiado dulce. Está un arbolito aquí. Bien pequeño. Donde andábamos trabajando. En el otro lado. Donde andábamos escarbando. También hay un. Hay un árbol. Pero aquel está grandote. Y aquel sí le llego a comer con ganas. Pero aquí. Esta gente de aquí. Es muy delicada. Si antes estoy. Pensando que ese no me dice nada. Por. Estar grabando. Pero pues ya. De todas maneras. Ya me voy. Ya es fin de semana. Nos vemos amigos. Vámonos. Muchachos. Vete mi bocina de ahí no. Ah no. Ya la tengo acá. Voy a dejar en paso ya la agua. Mira. Acá llevo yo mi. Mi bocina. Voy grabando aquí. Porque este lugarcito me. Me gusta. Vámonos. Como que van a tener una fiesta. Porque tienen todo. Destapado. Pues es fin de semana. Pues van a. Pasársela allí a gusto. Yo no sé. Hay muchísima gente trabajando en esta casa. En realidad. Quién sabe que. Que no sean los dueños de la casa. Porque no. Si han mirado. Pero. Tienen. Tienen tres niños. Tienen tres niños. Y cada niño. Hay una persona que lo cuida. O sea. Hay tres. Tres mujeres. Que cuidan los niños. Y en veces. Ahí andan caminando alrededor de. Lo que es la. Aquí. Porque en todo esto. Hay. Hay camino. Miren. En todo alrededor del. Del terreno. Es grande el terreno. Y todo esto tiene. Tiene el camino este. Para caminar. Y árboles frutales. También. Tienen guayaba. Limones. Mango. Granada. Esa china. Que. Me dicen. Hay muchos. Y muchos duraznos. Y como les digo. Miren. Estos caminitos. Están todo lo que es alrededor. Y está grande el terreno. Y hay tres mujeres. Cuidando. Cuidando los niños. Y hay otras que andan siempre allí. Diciendo. Que limpien a las personas que llegan. Porque llega mucha gente. Todo el día llega mucha gente. Quien sabe que. Que hay. Si será. Alguien importante. El que vive aquí. Tienen una chulada de cosas allí. De. Todo lo que tienen allá. En la. Conta donde. Trabajamos. Está muy bonito. Muy arreglado. ¿Está en la carretilla? Sí. Déjalo en la carretilla. Amigos. Estas son las bardas que. En una ocasión. Nos tumbaron. Cuando las anduvimos haciendo. Miren. Y al último. Miren. Miren como quedó. Todo. Allí quedó. Allí pusieron pantallas. Allá. Tres pantallotas. Y abajo tienen refrigerador. Y barbecue. Y todo para hacer. Tiene. Está una mengambré allí. Para. Para. Para servirse la cerveza. Miren. Allí. Tres clases de cerveza. Porque tienen tres palancas. Muy bonita. Esa ya tiene tiempo que la hicimos. Miren. Ahorita estamos trabajando allá. Miren. Así que. Quien sabe. Ya como vaya a quedar. Allá va a ser un poquito diferente. Porque va a ser lleno de bardas en medio. Y aquí es como un bar. Como. No sé. Como lo puedo. Pueden calificar. Ahí están hasta los cochillos. Listos ya para. Para la. Los limones. O. Para lo que se vaya a picar ahí. Para hacer la carne asada. Un bali. Chulada. Que se mira. Ya ha terminado. Con las lucecitas y todo. Y. Y.